www.santiago.com Yo soy de Santiago, pero quería buscar una práctica en Viña. Y encontré Valpo Interviene, que habían mandado un mail a mi universidad y decidí meterme a trabajar acá. Hice mi práctica y me gustó mucho y así que ahora estoy aquí colaborando por un tiempo. Le hago la billetera, le hago un hoyo con la perforadora. Ahí queda con un hoyito. La idea de hacer el taller de Tetra Pak nació de cuando con mis compañeros fuimos a un taller de cómo hacer más verde en el patio volantín. Era parte de la iniciativa de los talleres por trueque, que era súper interesante, porque nosotros íbamos y uno pagaba, por ejemplo, con un paquete de lentejas, un paquete de tallarines, y uno iba y hacía un taller súper interesante, que fue este que era de consumo consciente, en realidad. Y en este taller hacíamos actividades teóricas y prácticas, y entre las actividades prácticas nos enseñaron a hacer billeteras. Y bueno, un día estábamos pensando de cómo podríamos hacer iniciativas ya que se terminaron los mosaicos en la escalera. Necesitábamos una forma de seguir trabajando con voluntarios y mantenerlos entretenidos. Entonces, aprovechamos de hacer, aprender, o sea, aplicar lo que aprendimos en el taller. Y ahí nació la idea de hacer el taller de Tetra Pak. ¿Puedes forrarlo con papel? Para nosotros es muy importante mantener contacto con los voluntarios ya que, de esta manera, los mantienes participando en prácticas sustentables y medioambientales y les enseñas cosas que ellos también pueden aplicar y usar en sus casas. Por ejemplo, estas billeteras de Tetra Pak, ellos las pueden hacer, las pueden mostrar a sus hijos, a su familia, y después todos pueden comenzar a hacerlo y así los mantenemos motivados con nuestra iniciativa. Además, los voluntarios son muy importantes para Valpo Interviene, porque muchas veces necesitamos de su ayuda, entonces es bueno mantenerse siempre en un constante contacto con ellos. ¡Vamos! 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 Es muy importante realizar nuestra práctica profesional en lugares que te reporten algo que sea más, que tenga más valor que lo económico. Para mí tiene mucho más valor entre que me paguen mucha plata, tiene mucho más valor hacer algo que realmente esté ayudando, ya sea a comunidades o al medio ambiente. Entonces, encuentro que si todos tuviéramos un poco de ese granito de sentido social, sería súper bueno y súper positivo para el país y para el mundo, porque en el fondo todos estaríamos ayudando y encuentro que estas ONGs necesitan de profesionales comprometidos. ¡Vamos! Entonces, me gusta. Me gusta.